Con tu grupo, como Jimmy Estrella Vamos a bailar la cumbia azteca Oh, y ahora quien podrá defenderme Como Jimmy Estrella Para que le estrenen, René y Miguel Discomóvil Azteca en el jersey Ahí está un saludo para Producciones Castillo De todos los infamosos del barrio Y para Discomóvil Azteca Allá en New Jersey Oh, y ahora quien podrá defenderme A bailar y a gozar Todos vamos a disfrutar La segunda de la azteca Y nadie puede faltar Ya llegaron los... En las calles pintamos, en las cantinas tomamos Para callejeros, gran familia mexicana Siempre rifando Hasta para ese Igor, para el amigo Conejo, Takis Para el Ico, para el Rigo y para el Chara Segunda de la Azteca Siempre con sonido Yo, 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 yo Con sus juntos a la pista Comiencen a bailar Ahí está para los mopes de la farmacia Debo dejar Demo vuelta Para el gran amigo El Coyote Y los mofes de la farmacia Hoy con sonido Yoven Los sospeché desde un principio Con tu grupo Como Jimmy Estrella Ahí está solo para su oído En Nueva York Claro que sí Para su oído De Nueva York Una rosa se marchita Se marchita Un castillo se derrumba Callejeros hasta la tumba Para el Puma Para el Igual Para el Chetos Hasta para el Gran Amigo Roca Para el Taki Para el Argon Galleta Y el Cáscaras Y en Cholula, Puebla Y Obada, Ona Conido Yankees Oro Y los famosos del barrio Rico Y en Cholula, Puebla Y Obada, Ona Conido Yankees Los sospeché desde un principio Joder, Joder Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! A bailar y a gozar Todos vamos a disfrutar Ahí está para Genaro Escobar Soriano Los amigos del Face Ahí está para José Víctor Para Tony y la dinastía Cuba Ahí está para Sergio Altamirano También para el gran amigo José Zambrano Comienza a sonar, todos juntos al día Ahí está para el DJ El Faro Y el sonido de Jean-Babó Debo vueltas sin par Hasta mi artica Mi bandera es de tres colores Verde, blanco y rojo El medio tiene Un águila y un nopal Somos callejeros, gran familia mexicana Siempre vamos a rifar Ahí está para ese chetos Para el taquis Para el ligor y para el muñeco Ahí está para los Cholos y Crazy Brother De aquí de Malaca Con tu grupo Y para los que están en el gabacho Jimmy Para el rapero mexicano Que son elcito Larry Y el porta para mi padre El tequinero John Boy Y para toda la gran familia mexicana Ahí está para el abominable hombre de las nieves Y de las paletas Y parece ver Ah, no más de las nieves Y los famosos del barrio ¡RICO! Ahí está para el sonido electro Salud la Puebla Que va a la hora Sonido Yankee ¡Way, way, way! Ahí está el sonido para doble A De parte de ese güero Cubas Ahí está el sonido para aztecas LR Todos vamos a disfrutar La segunda de las nieves Especialmente para Jerry El tiempo ha de faltar Ya llegaron los años Y para Jester Que quieren parrandear Y poco a poco ya El relato se empieza a armar A bailar y a gozar Que el mundo se va a acabar La segunda de las nieves Ahí está para... ...personar Todos juntos a la... Ahí está para el gran amigo Eric Diego Morales A bailar También para el gran amigo Frank Méndez Demos vueltas El hechicero El saludo para Florian Vacio Ahí está el saludo para la señora Amada Ya Nueva York Ahí está para Producciones Castillo Y todos los infamosos del barrio Y para Discomóvil Azteca Con tu grupo Para mi compadre René Jimmy Estrella Siempre con sonido Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y